Hello Hoy vengo a peinarte y hacerte un tratamiento de cráneo espero que lo disfrutes ok, lo primero que voy a hacer es examinar tu cráneo con este peinecito ok ok, aquí vamos primero voy a partir y chequear examinar poco a poco por alguna razón youtube ha estado quitándome los comentarios y espero que no te moleste mi gatito estoy un poco congestionada por esta razón trataré de no hablar tanto ok comencemos no 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 ok no lo estaré peinando así delicadamente ok 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 Te prometo Que este tratamiento Te ayudará Solamente Tienes que volver A hacértelo Una vez al mes Pero es bastante bueno Ok Un poquito más Hay bastante bulla Sonidos de afuera Ok Poquito a poco Vamos a ir peinando Ok Yo te voy a poner Este gotero Que estimula El cráneo El crecimiento Del cabello Y también Antes de esto Para proteger tu ropa Voy A colocarte Esta capa Ok Déjame colocártela Ok 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 So, ahora que te coloques la capa y protegeremos tu ropa, lo primero que voy a hacer es a colocarte el gotero. ¿Tú crees? Por acá. Vamos a ir colocando y arrastrando un poquito. Ok. 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 Ahora te lo voy a colocar y voy a masajear tu cabecita. Ok. Ok. So, ahora que te lo puse voy a hacer masajes circulares para estimular el cuero cabelludo. Ok. 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 Y ahora lo voy a hacer un poco mas fuerte. Ok. 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 Ahora que te hice el lazaje Te voy a quitar el colito Y lo que voy a hacer es Que voy a cepillar Con este cepillo Que tiene las hebras super suaves Esto estimulará tu cráneo, ok? Y ahora, se detiene lo que voy a poner en cruz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ahora que terminamos de cepillarte tu cabeza con este cepillo. Yo voy a colocarte este tratamiento. Esto te ayudará con el brillo y la hidratación de tu cabello. Ok, lo que voy a hacer es que voy a colocar una cantidad pequeña. La voy a calentar en mis manos y te la voy a ir colocando en tu cráneo. Ok. 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 lo colocare un poco mas en mis manos voy a dejar un poco a poco un poco a poco ok lo que pasara ahora sera que otra persona va a lavarte la cabeza y te secara tu cabello ya sabes si esto te ayudara bastante con el crecimiento y todo si espero que te haya gustado mi servicio y recuerda que tienes que venir una vez al mes y nos vemos pronto ok y bye bye